Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo miércoles, nuevo resumen semanal, último resumen semanal que subimos el miércoles, a partir de ahora ya los tendréis, como siempre los martes, tónica habitual, volvemos a la rutina en esta última semana ya de agosto, yo creo que ya tocaba, ventiladores por cierto, paraditos. Me habéis preguntado que de qué marca o qué ventilador es este, este es un ProBrice o algo así que compré en Amazon en su día, no sé si lo seguirán vendiendo, creo que sí, pero veis el acuario marino y todo eso, causó estragos y la humedad, lo acabó corroyendo un poco, tiene 3 años ya, o sea que me ha cumplido bastante bien, creo que me costó sobre unos 20 euros o algo así, y ha funcionado bastante bien, ventiladores ya parados, tanto este que allá hay, ese que ahí está ya paradito, se nota la bajada de temperaturas y yo contento que estoy, con todos mis acuarios, estamos ahora mismo con los acuarios a unos 25, 26 grados, se mantienen ya sin ventilador, en la calle actualmente hay, ahora mismo os lo digo, 27 grados, así que maravilloso, que siga así y que se quede así ya para siempre. En fin, ¿qué ha pasado en los acuarios? Pues vamos a verlo, en este acuarite de aquí, estoy teniendo una ligera descompensación y es que, claro, son 3 pececitos que comen como 20 pececitos, por eso muchas veces yo no estoy a favor de peces grandes en acuarios precisamente por eso, porque te descompensan tanto unos peces grandecitos, que al final son 3 peces grandes, para 240 litros deben ser suficientes, pero claro, se suman los 12 euros voladores, las sardinetas estas, que estáis viendo por aquí, se me suman a los escalares. Entonces ya tenemos 5 peces de gran tamaño en un acuario de 240 litros y estos comen mucho, o sea, requieren muchos alimentos para que vayan creciendo a buen ritmo. Entonces, todo esto lo tenéis que tener en cuenta y sobre todo, lo que a mí me pasó, cuando abrí el filtro, que llevaba poquito tiempo sin limpiarlo, lo encontré bastante más sucio de lo normal, entonces estoy, pues eso, contrarrestando un poco. Esta semana me toca sí o sí meterle poda a todo la migrante o migrante móviles, porque además es que mirad, como la he dejado que crezca muy alto, se me ha acumulado aquí demasiada porquería y me he muy complicado meter ahí el este, entonces tengo que sanearla, ponerla casi a ras, replantar un poquito y ya está, porque es que es una planta ultra mega hiper super invasiva, habéis visto, y puse aquí nada, o sea, si recordáis, en el acuario este pequeñito que tengo ahí ahora con plantas carnívoras, un poquito de migrante o migrante móviles que tenía por ahí, la puse en plan reservorio y mirad ahora el reservorio, es una locura, aún así una planta muy recomendable para crear macizos super super densos, ya la veis, aunque bueno, le tengo que tener mano. Bueno, este acuario, cuidado, cuidado, que en cuanto montemos esta semana, si no pasa nada el holandés, me lo voy a cargar, diréis, ¿por qué? Pues porque ya llevamos, van a hacer un año y medio ya con este montaje y ya me estoy cansando y se me está empezando a descontrolar bastante el tema, ya no es la idea que yo llevo desde el principio, entonces bueno, ya veremos, ya veremos. No digo nada y le digo todo, pero probablemente Acuarios 4K deje hueco para un nuevo proyecto aquí. Ojo, quiero un acuario o necesito un acuario que no sea tan grande, ¿vale? Un 150, 180 litros máximo para el nuevo proyecto que vamos a hacer aquí. No sé qué marca, no sé, decirme opiniones, dejarme aquí lo que queráis y yo si puedo lo consigo y si no lo compro y si no pues ya veremos lo que hacemos. Pero dejarme qué acuario os gustaría ver aquí para el nuevo montaje. Hemos probado este Fluval Roma a lo largo de estos años y la verdad es que es muy muy contento para el tema de mantenimientos y tal, genial. Pero llega el momento de dejarle sitio a otro proyecto un poquito más pequeño que me facilite el tema de los mantenimientos y tal. No obstante, los habitantes se van a quedar los que son, ¿vale? Porque ya veréis el proyecto que vamos a montar que va a quedar muy 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 bonito yo creo. Entonces nada, ponérmelo por aquí y sí, pero bueno, que esto no va a ser inmediato, ¿vale? O sea, yo digo lo que hago pero a cara vista, meses vista y con tiempo y paciencia, o sea que no hay problema. Bueno, y poco más que comentar, los escalares, me comentasteis que dónde los he sacado. Fui a una tienda y los compré, ni más ni menos, aquí en Albacete fui, eran muy muy pequeñitos, del tamaño de una moneda de dos euros más o menos cuando los compré. Y eran súper súper blancos, tirando a plateados y dije, guau, qué chulos, unos escalares blancos, me los llevo. Pues no, eran la variedad Golden, entonces si los queréis comprar en cualquier tienda, tanto online, en peces, como queráis, como donde queráis, los podéis encontrar. Es la variedad Golden, de escalar, muy muy bonitos, muy elegantes y me gustan, me gustan bastante. Creo que hay una pareja ya más o menos confirmadeta. ¿Por qué? Porque si os fijáis, estos dos siempre van juntos y a este lo empiezan a repudiar un poquito. No sé si ha sido, sé que hay dos que siempre van juntetes y a uno pues le empiezan a dar zapatilla ya bastante más intensa. Entonces probablemente si se me confirma una pareja, tenga que sacar al otro individuo, no sé si a alguien lo querrá, se lo desregalo. Vamos, si es de aquí Albacete, yo encantado, se lo pongo en una cajita cuando se forme una pareja porque no quiero que le hagan bullying, ¿vale? Tampoco quiero meter más, entonces si bueno, si se me forma una pareja, pues sacamos al otro y ya está. Pero bueno, eso de cara a vista, si hay alguien interesado que me lo ponga en los comentarios y ya lo veríamos. Lo regalo, ¿eh? Sin más. Más cositas, seguimos. Pues venga, el holandés, ¿cómo va el holandés? Pues en plan reservorio total, le tengo que dar un poquito de Monte Carlo a gelio de cuando lo desmonte. También tengo que quedarme con un poco de Monte Carlo para replantar el nuevo y a ver si me da tiempo este fin de semana y le metemos caña y lo dejamos listo el nuevo holandés. Con las plantas que tenemos tendremos que hacer los macizos que podamos. Ya veremos qué queda, yo creo que va a quedar bastante bien, tenemos bastante variedad. Quizás algún Pogostemon, un Pogostemon normal y corriente, Pogostemon, el apono, ¿cómo se llama? Madre mía, se me ha olvidado el nombre del Pogostemon normal. Bueno, Pogostemon, de toda la vida. Quizás necesitase ahí una pequeña porción, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y sí que se me echaba a perder la poca rota la macandra que tenía, entonces no sé si hacerme con una terriñita de macandra para el nuevo montaje, no lo sé, no sé si me dará tiempo. Entonces, bueno, si no, pues con lo que tengamos y ya iremos metiendo más macizos. De momento está esto en plan reservorio, me hubiese gustado que hubiesen tirado algo más las plantitas, pero qué va, así imposible. Me ha pillado como me ha pillado las podas y así está el patio. Pero bueno, suficiente para plantar un nuevo acuario, más que, más que de sobra. Ahora, las gambitas y todo eso las vamos a dejar aquí porque aunque estén aquí de reservorio, yo lo que voy a hacer va a ser podar literalmente las plantas y dejar ahí las gambitas y dejar este acuario funcionando hasta que el otro esté completamente ciclado, madurado y demás. Para en ese momento cargarme este acuario, destruirlo, darle un... no, en realidad no. Bueno, haremos algún montaje en plan terrariete y tal, pero bueno, eso ya lo veréis porque lo quiero poner en las estanterías y aprovechar ya paso esta luz para el tema que ya veréis que tengo en mi cabeza. No quiero adelantar nada porque luego me decís, es que no haces nada, no, es que prometo demasiadas cosas y yo voy poco a poco, poco a poco, poco a poco, voy haciendo poco a poco. Nada de lo que he dicho que iba a hacer no lo he hecho. El estanque todavía sigo haciéndolo, pero bueno, que poco, poco más que comentaros. Los peces igual los vamos a dejar aquí de momento porque en el acuario de la cocina definitivamente vamos a probar a reproducir esos bodies de Tiger que son unas auténticas bestias. Y poco más que comentar de este proyectito, a ver si este fin de semana crucemos los dedos y tenemos una primera entrega de ese nuevo nuevo holandés. Ojalá que sí. Vamos a mirar de las plantas que han ido, aparte que tengo aquí el reservorio de plantitas, estas las estoy aguantando para el holandés. Esto es la lanterna reineki mini. Que bueno, mini es relativo, ¿vale? Muchas veces nos va a pasar que compremos lanterna antera reineki mini, la plantemos y se haga maxi. ¿Esto por qué? Por si no la podamos continuar constantemente, no va a tener esas hojitas pequeñas. Entonces el secreto, una buena boda cada poquito tiempo, ser constantes y lo veremos, lo veremos en ese acuario. Aquí pues tengo pues eso, los reservorios de plantas que me van sobrando. Está Crypto Corine Nuri, que me dijisteis que pusiese en el low y os voy a hacer caso. Pero estoy a la espera de recibir el tema de lo del CO2, el mano reductor. Entonces hasta entonces pues nada, hay que esperar. Estuve haciendo el saneamiento de las carnívoras y se me cayó la pantalla adentro. Estuvo un día la pantalla aquí encima de ellas y el calor las al chicharro. Ya veremos si se salvan. Las tengo que llevar el invernadero para que hibernen. Pero bueno, me gustan muchísimo estas pantallas para plantas carnívoras. Tengo que hacer un vídeo completo sobre el cuidado de estas en interior. Porque es relativamente fácil si tenemos los instrumentos necesarios. Así que nada, tengo pendiente ese vídeo, que lo haremos Asuna's Possible. Poco más que comentar así de las plantitas carnívoras. Lo iréis viendo aquí en el canal. Tengo las pingículas también, tengo ese proyecto todavía a medio. Tengo cositas, tengo cositas que hacer. Mucho trabajo. Pero bueno, me gusta tener cositas que hacer. Así no me aburro. Lo iréis viendo, chicos. Más cosas. Bueno, el Blackwater. Vamos a poner la pantallita en plan en su sitio para que dé apariencia más de Black. Me comentáis que le metiese más taninos. A ver, yo creo que más, más. Es un poco locura. Este va a ser el proyecto al que le metamos mano. También, después de cuando tengamos ya el holandés funcionando y demás. Probablemente le demos un restyling. ¿Vale? Esta madera, lo que está pasando es que poco a poco se están partiendo las finitas. Entonces están quedando las raícitas más gruesas. Entonces, bueno, se está quedando ahí un poquito desvencijado. Pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Pero sí, tengo que añadirle más hojitas, algunas semillitas de estas más. Tengo que hacerme con un buen inventario de botánicos que se están poniendo de moda. Se están poniendo de moda los botánicos. Nos gustan los botánicos. Y de eso, no quiero adelantar mucho más, pero de eso va a tratar el acuario grande que montemos con los escaladores y demás historias. Yo creo que ya os estáis haciendo a la idea, ¿no? Me encantan estos acuarios cada día. Me gustan más. Y quiero que se haga un montaje, pero en plan ya muy, muy, muy decentes. Asesorados, como no, de la mano de Alejandro. Como no podía ser menos de Little Tree Design. Biotopes. Entonces, bueno. Eso lo veremos ya de cara a largo plazo. No quiero adelantar mucho más. Estos pequeñines que estamos viendo por aquí, esperando el papel. O mirar si les apago el filtro. Tengo por aquí. ¿Veis? Aquí abajo. Ahí va. Tenía aquí el zoom metido. Tengo aquí abajo. Bueno, el filtro. Un Egeinoco Pro. Este no sé ni cuál es. Y ahí hay Grindal. Que es con lo que general y mayoritariamente alimentamos a estos pececillos. Mirar cómo están las hembras de gorditas. Tienen el vientre. Lo que he comprobado de las hembras es que tienen el vientre, en este caso. Aparte de tener menos color que los machos. Tienen el vientre un poquito rosado y tal. Pero, ¿qué va? De momento hay tantas guerras por los territorios entre machos y demás. Que no se ven comportamientos aquí reproductivos. En historias de estas. Entonces, por eso quiero probar a separarlas. Y a ver qué tal. Porque machos. Es que vamos a coger a este. Que tiene algo en la aleta. Estoy viendo ahora mismo. ¿Qué tienes en la aleta, tío? ¡Es ha hecho! Tiene como un punto ahí blanco. En la aleta. No sé si es un resto de suciedad o algo pegado. Algo que no lo vemos. No lo sé. Porque por este lado no se le ve nada. Pero por el otro sí que tiene ahí un punto. ¿Veis? Ese punto blanco. En fin. Tendré que hacerle un seguimiento. A ver qué es eso. Pues eso. Que tenemos varios machos dominantes. Entonces quiero separar a un macho dominante con un par de hembras. Y a ver qué tal. Lo haremos en la cocina. Probaremos a sacarlos. Y veo a ver si se dan las condiciones. Y si no. Pruebo a sacar a todos al de la cocina. Y dejo aquí los tres. Los tres individuos. En fin. Que mola un montón esto. Lo veremos. Veremos qué voy haciendo. Veremos qué voy inventando. Porque la verdad es que me gusta bastante. El tema de la retroiluminada. Me comentasteis que hiciese un tutorial. Bueno a ver. El tutorial. Si queréis lo hago. No me cuesta nada. Pero lo tenéis en el canal de Helio. De cómo hacer esas retroiluminadas. No obstante. Como lo vamos a aplicar una pequeña variante. Pues si queréis lo grabamos. Y ya está. Pero siempre referenciando. Pues al copiloto. Al piloto. Hay que lo hizo el primero. Que menos. Pues eso es lo que haremos con este acuario. De momento. Hay que dejar los proyectos. Hay que disfrutarlos. Y ya está. Que le hicimos hace dos días la mesa. Que no haya visto el vídeo de la mesa. Por favor. Que os hice aquí una mesa. De la leche. Full casera. Por nada de dinero. En fin. Que por ahí os dejo el vídeo. Que si queréis vais. Y lo veis. Más cositas. En el low. Poco movimiento. En el low. Los proyectos van avanzando. Y este tiene que ir madurando poco a poco. Mirad como están. Las bucefalandras que metimos. Del acuariote pequeño. Del de la cocina. Que están plagadas de algas. Aún sigue quedando alguna alguita que otra. Pero la verdad es que están bastante más limpias. Las carienas japónicas que metimos aquí. Están haciendo su función. ¿Sabéis una característica básica de las carienas japónicas? Ya sabéis que las metimos aquí en el resumen semanal pasado. ¿Por qué? Porque se estaban moviéndome en toda la arena del acuario de concurso que tenemos en el salón. Que pronto veréis. ¿Vale? No quiero hacer spoiler. Bueno. Pues las sacamos de allí y las trajimos aquí. Bueno. Pues mirad. Tienen tres dedos. Bueno. Dos dedos y pico. Dos dedos. Más o menos. Dos dedos gordos. Sin agua. Y aún así las gambas. Una saltó. Y la vi caminando. Menos mal que estas gambas aguantan bastante fuera del agua. Pero bastante. Cuando digo bastante digo ahora si hay una humedad elevada. ¿Vale? Saltó fuera del acuario. Y la vi. La metí. Y ya está. Sin más. No le ha pasado nada la gamba. Pero sí. Hay que llevar cuidado con esas japónicas. Porque ya sabéis. Si tenéis acuarios destapados y tal. Y se acaban de introducir. Todavía no están muy asentadas. Podéis tener algún que otro disgusto. Estoy intentando buscar alguna para enseñarla. Pero es que no las veo. Están ultra ocultas. En la cara oscura de la luna. Están las cadeinas japónicas. Bueno. Que por aquí van asomando los pececillos. Digo. A ver si metiendo las gambas están un poco más activos. ¡Dup! El loto. El loto. Me está echando una hojita nueva por lo que veo. Bueno. Algo es algo. Parece que el verano no le sienta muy bien a este acuario. Este lo he tenido sin ventilador. Y ha estado rozando algunos días. 28-29 grados. Ojo. Cuidado. Menos mal que bastante oxigenado y tal. Pero claro. Lo he tenido sin ventilador. Y tela. Se ha notado. Se ha notado. ¿Vale? Ha sido un verano caluroso. Por lo demás. Nada. Me habéis dicho muchos peces. Al final voy a llegar a una tienda. Voy a coger los peces. Y ya está. Y os llevaréis la sorpresa divina. Tengo pendiente de hacer un vídeo. Hablando sobre el tema del skimmer. Y lo que me parece. El uso de skimmer en un acuario agodulce. Durante estos meses que lo estoy utilizando. Tengo conclusiones y reflexiones. A las que he llegado. Pero ya os digo yo que muy, muy, muy contento. Voy a darle caña a ese filtro. Que he visto que lo he dejado apagado. Porque ya sabéis. En verano un filtro desconectado durante dos horas. Se os va a la colonia bacteriana prácticamente. Al garete. Cuidadín con eso. Venga. Más cositas. Os comentaba que íbamos a montar aquí. Como un vivario así con muchas plantas y tal. Pues va a ser que no. Porque como crecen tanto. Lo vamos a hacer en la habitación de los peces. Vamos a ir implementando todas estas plantas. Con los tutores. Con todo lo que me habéis dicho. Lo vamos a ir implementando allí. Y va a quedar espectacular. No obstante algunas plantitas pondremos por aquí. Porque era una idea que me gustaba muy, mucho. Pasamos a este acuariote rápido. No voy a comentar mucho. Porque este viernes vais a ver la novedad de Llavances. Es la utilidad que lo vais a ver así. ¿Por qué? Porque algo muy importante va a pasar. Ya ha llegado el momento de hacer la primera poda. De eso va a tratar el vídeo que vais a ver. Pues en el siguiente en el canal. ¿Por qué? Porque este acuario ya lleva montado unos 20 días. Si no me equivoco más o menos. Unos 19-20 días. Y las plantitas ya piden su primera poda. Ojo. Las plantas de tallo. ¿Vale? Las tapizantes ya se han llevado algún repasete. Entonces de eso es precisamente lo que vamos a hablar. En el siguiente vídeo. De qué vamos a hacer en este acuario. Cuál va a ser el paso. Y qué vamos a buscar con esa poda. Como veis. Poco a poco. La naturaleza se abre paso. Y las algas también. Pero eso lo vais a ver en ese vídeo. Porque sí. Ya van apareciendo algunas alguitas. Cosa que es normal también. Al inicio de un montaje. Montaje como este. Pues es totalmente normal. Colores ya bastante coloreados en algunas plantitas. Todavía sigue habiendo pico de compuesto nitrogenado. De nitrito. Bueno, nitrito no. De nitrato generalmente. Entonces es algo que todavía estoy compensando. Pero eso ya os digo. Que lo vais a ver. No quiero extenderme mucho. Porque es que lo vais a ver en el siguiente vídeo. Y si os ha gustado este vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo. Dadle a like al vídeo. Suscribiros al canal. Campanita para seguir todas las notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces. Sé feliz, gente. Adiós. Adiós. ¡Gracias!